¿Qué es la moto Kioto 110? Círculo 10, en su campaña 2023-2024, está efectuando su primer sorteo. Hoy se va a sortear, como dijo el señor presidente Gerardo Rosas, primero una Smart TV, 32 pulgadas, marca Enxuta, y después una moto, 110 centímetros, Kioto, la marca. Así que esperemos que estén todos atentos, porque lo vamos a llamar inmediatamente por teléfono, porque tenemos todos los datos en el cupón. Y bueno, así que nuevamente, muchas gracias. Ya se observa la confianza de Círculo 10, tomando en cuenta una piscina llena de cupones. Se va a efectuar el sorteo correspondiente, seguramente va a ingresar Tito 10 a la piscina, como lo hace en este preciso momento, y ya va a comenzar lo que es el sorteo. En primer término, se sortea el televisor en Xuta de 32 pulgadas, y posteriormente la moto 0 kilómetro. Entra Tito 10 a la piscina, observan atentamente los integrantes del Círculo 10, cada uno de los empresarios que representa a cada comercio, y en este momento entonces comienza el sorteo del televisor de Círculo 10, que regala en esta primera oportunidad en el 2023. Primer sorteo que se efectúa, Tito 10 que muestra que no tiene cupones en su mano, y empieza a revolver. Más, más, Tito 10 que... Más cupones. Muy bien. Ya sacó uno, dos. Gerardo Rosa, el presidente, saca el primero. Vamos a escucharlo. Eh... Buenos días a todos. Ay, bueno. Difícil. Pusieron la poco elegible. Está medio difícil para leer, parece. Vamos a ver quién es el ganador ahora. Atención. Mariela Cardoso va a decir. Es Nahuel Noble, ¿está? Y pasamos... Tiene un teléfono fijo. Y la cédula, terminación 691-3. ¿Está? Bien. Escriban a se van a poner en contacto con él. El cupón fue expedido por Óptica Florida. ¿Tiene 60 días? 60 días corridos para reclamar el cupón. Para reclamar el premio, perdón. Mariela Cardoso informó los detalles entonces. 60 días corridos para reclamar el premio. Los integrantes de Circulo 10 se van a poner en contacto con este ganador. Nahuel Noble. Bien. Vamos a seguir con el sorteo de la moto cero kilómetro ahora. Tito 10 empieza a revolver. En momentos, en instantes, va a sacar otro cupón ganador. Revuelve, revuelve. Tito 10, revuelve. Y en cualquier momento va a sacar otro cupón que va a favorecer lo que tiene que ver a una moto cero kilómetro. Ya en instantes, Tito 10 muestra que no tiene ningún cupón en la mano. Y a partir de ahora va a sacar un cupón ganador. Adelante, Tito. Vamos a sacar otro cupón. A ver quién gana la moto cero kilómetro. Muy bien. Que este esté más legible. A ver. Víctor Benítez. Y pedido por el comercio más cambio. La sede de la entidad termina en 378-2 y sí tiene celular. ¿Está? Víctor Benítez. Terminación 144. Termina Víctor Benítez. También 60 días. 60 días para reclamar el premio. ¿Qué más casos? Muy bien. Así que ya se conocen los ganadores de los premios de Círculo 10 en este primer sorteo del 2023. Muy bien. En este instante el presidente del Círculo 10, Gerardo Rosas, estará llamando para comunicarse con el ganador y darle la muy buena noticia. Atención. Ya en instantes nada más. Gerardo va a estar llamando al ganador y le estará comunicando la buena noticia. Y también está llamando la integrante de Más Cambio. Bien. En momentos, en instantes, ya estará la comunicación correspondiente para tener la comunicación con el ganador. Mi nombre es Víctor Daniel Benítez. Un solo partido. Bueno, es el ganador de la moto. Tiene que pasar por Rivero Automóviles. Bien. Bien. Hay que coordinar. Sí. Nosotros nos comunicamos con usted para coordinar la entrega. Bien, bien, bien. Muy amable y no sabe cuánto la alegría que me da. Digo, la verdad que... Este... No, nunca había recibido un premio así. No, nunca había recibido un premio. Bueno, vamos a esperar. Bueno, vamos a esperar. No. Vamos a esperar. Vamos a esperar.